Empezamos con las rancheras, aquí sí cantamos. Casi todas son de autobús, así que las cantamos todos. Y así lo pasamos todos bien, ¿vale? Esta quizás no la conocéis mucho, pero esta es una canción preciosa que le hizo Agustín Lara, gran compositor mexicano, a una actriz que era María Félix, que era la más importante que hubo en México y la más guapa de todas. El tío estaba enamorado, como un becerro, le hizo esta canción en Acapulco, no sabemos si se la ligó o no se la ligó, pero yo entiendo que sí, porque la canción es La Pera. Si no, es que era un inútil, pero... Aficionado también debía ser Jesús, también. Bueno, venga, va, María Bonita. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagas. Y mientras yo te miraba, yo digo con sentimiento, mi pensamiento. Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan los corazones. Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades, mis ilusiones. La luna que nos miraba, ya hacía ratito, se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besar, y así entregarte toda mi vida. Amor, sabrás venir, muchos amores. Amores, María Bonita, María del alma. ladrillo, me arrodillé pa' besar, que lágrimas. Amores, María del alma. Recibe lo emocionada y júrate que no vienes porque te sientes idolatrada.